¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, discúlpenme lo inoportuno ya de la hora, son las 11 con 10 minutos, pero, pues, no quise cerrar la edición del día de hoy sin, pues, abordar un tema. Un tema, amigas, amigos, que es bien, bien merecido que lo aborde su servidor Camarillo. El día de hoy, 20 de julio del año corriente del 2023, estamos recordando los 100 años del asesinato del general Francisco Villa. Su nombre verdadero, Doroteo Arango, quien fue cobardemente asesinado un 20 de julio, pero del año de 1923. Hoy, hoy, pues, son 100 años de aquel lamentable acontecimiento que vino a terminar con uno de los caudillos más grandes que dio la Revolución Mexicana de 1910. Y, en esta ocasión, pues, quiero mostrarles, amigas, amigos, permítanme, voy por mis lentes. Normalmente, pues, no los utilizo, no los uso, más que, pues, solamente para leer. Los voy a calar. Quiero mostrarles a ustedes este periódico. Esta edición que, pues, está, está fechada, según reza aquí, el viernes 20 de julio de 1923. Fue una edición extra que la prensa de aquel entonces, pues, estuvo a bien emitir. El periódico se llama El Correo de Parral. Era el semanario de información y nos habla, aquí en la parte superior, arriba, El Siete Leguas. El Siete Leguas, y trae una serie de fotografías, ustedes las pueden apreciar, del Centauro del Norte, Francisco Villa. Así que, ustedes, ya, pues, este impreso, pues, observa ya el transcurso del tiempo. Y, el encabezado principal, fue asesinado el General Villa. Así reza. Fue asesinado el General Villa. Y nos muestra, nos muestra fotografías donde, pues, el General Villa, pues, yace, yace muerto. Ustedes se fijan, aquí, en esta parte, pues, los impactos de bala que recibió el General Villa. Nos muestra, también, una serie de fotografías, pues, de cómo era Pancho Villa en vida. Así que, en ustedes... Todo, todo el impreso, que consta de 24 páginas en total, está dedicado a la memoria de mi General Pancho. Voy a abrir un poco. Francisco Villa Emparrar, inteligente, independiente y trabajador Doroteo Arango. Nace una leyenda. Nos habla desde, pues, el nacimiento, prácticamente, de Pancho Villa y hasta su muerte. Aquí trae, pues, más, más episodios de Don Pancho Villa, el General. Por aquí nos dice que, pues, buscan al culpable. Que Villa, que Villa, conoce a Don Abraham González, de bandolero a revolucionario. Se inicia la revolución maderista en Chihuahua. Enfrenta bien que el Parral, por primera vez, villistas contra orosquistas. Y, pues, nos ilustra con una serie de fotografías inéditas que aparecen impresas en este periódico. El título de la edición, vuelvo a repetirlo, el Siete Neguas. Luego aquí dice, desapareció una yegua. Huerta acusa a Villa de robo. Jiménez, Chihuahua, junio 2 de 1912. Los generales, Huerta y Villa, tuvieron un violento altercado, motivado por la acusación de que Villa habría robado una yegua a la familia Dulce. Al negar el cargo, Villa fue llamado bandido por Huerta, por lo que este general, que estaba ebrio, recibió una bofetada en pleno rostro. Acusándolo de insubordinación, Huerta ordenó que Villa fuese fusilado al amanecer. Ya con Villa contra el paredón y el pelotón de fusilamiento listo en Jiménez, se recibió la orden telegráfica del presidente Madero para suspender la ejecución y que Villa fuese trasladado a México con el fin de ser sometido a proceso. Algunas de las vivencias, algunas de las leyendas de Pancho Villa. Por aquí se ve una foto donde, pues, aparece Pancho Villa preso en la Ciudad de México por el altercado de la famosa yegua del general Huerta. Luego acá, Francisco Villa enfrenta al ejército de Huerta y triunfa en todas las batallas. Viene la acuñación de pesos de plata, que, pues, también aparecen aquí las imágenes. Luego por acá, fiesta en honor del general Francisco Villa, colmado de triunfos, llega a Parral. Jefes revolucionarios desfilan juntos en México. Fue cuando Pancho Villa llega a la Ciudad de México y se sienta en la silla presidencial y a su lado el general Emiliano Zapata. Luego por aquí aparece un cartel donde ofrecen 5 mil pesos por Francisco Pancho Villa. Está en inglés, seguramente, pues, esto es de cuando Pancho Villa ataca Columbus, Nuevo México, en Estados Unidos. Sí, así lo dice. Columbus, Nuevo México, marzo 9 de 1916. Esta madrugada, 480 soldados, al mando del general Francisco Villa, atacaron el pueblo y la guarnición de Columbus, Nuevo México, incendiando el centro del pueblo y matando a 17 americanos, 8 de ellos militares. Después del ataque, las tropas milistas regresaron a México. Y, pues, luego, ¿cómo entra la expedición punitiva cuando llegan a Chihuahua? Y, pues, más detalles que vienen, reitero, amigas, amigos, en todos estos capítulos, en todas estas secciones, que conforman, pues, este homenaje que se le hizo al general Francisco Villa, luego de haber sido asesinado. Y, reitero, trae muchas fotografías inéditas. Lo estoy abriendo con cuidado porque, repito, el paso del tiempo, pues, ya, ya se siente en este impreso. Luego, aquí ordena que se abran las escuelas en Parral. Parral, Chihuahua, mayo 15 de 1919. Durante su estancia en Parral, Villa se reúne con la Junta Patriótica en el Foreign Club y se nombra a una comisión para que hagan mejoras en beneficio de la niñez pavalense. Villa entrega de inmediato a esa comisión 7 mil pesos para la construcción de una escuela. El general Villa consideraba que la educación era el bien más preciado que se le podía dar a cualquier persona. También, pues, fotos totalmente inéditas. Caray, este... Luego, por aquí, en una sección, nos dice ataques y combates del general Francisco Villa. Y nos narra de manera cronológica, pues, todos los combates, todos los ataques que llevó a cabo el centauro del norte. Por aquí viene una fotografía que se refiere a el Siete Leguas que se llamaba La Muñeca y luego dice, la Siete Leguas viaja a la Ciudad de México. Pensaba, pues, yo estaba en la idea de que Siete Leguas era un caballo. Pero, aquí, este impreso nos dice que era una yegua. Nos habla sobre la pacífica vida de Villa en Parral, Chihuahua, los proyectos del general en Cartillo, que el general Francisco Villa contrae matrimonio en Parral. Esto fue el 22 de junio de 1921, dice el general Francisco Villa contrajo matrimonio civil en Parral con la señorita Austreberta Lentenía. Luego, pues, aquí se refiere ya al asesinato. Nos dice 20 de julio de 1923. Siete cuarenta y cinco de la mañana. El general Francisco Villa salió de su residencia en Parral ubicada en la calle Zaragoza número 139 el día 20 de julio de 1923. Acompañado del coronel Miguel Trillo, del chofer Rosalía Rosales, Daniel Tamaño, asistente del general, Claro Hurtado, asistente de Trillo, Rafael Medrano y Ramón Contreras. Llevaba una bolsa con mil pesos de plata para la raya de su gente y una saldría. Cerca de las ocho de la mañana, los complotistas se encontraban escondidos en las casas siete y nueve de la calle Gabino Barreda, prestadas por Guillermo Gallardo. Los hombres que dispararon son reconocidos oficialmente como los asesinos materiales. Y son Meritor Lozoya, José Sobreparado, Librado Martínez, Ramón Guerra, José Guerra, José Barrasa, Jesús Alas Barrasa, Ruperto Vara y Juan López Soenspardo, quien daría la señal desde la plaza si iba el general manejando o no. Al llegar a la esquina, el automóvil disminuyó la velocidad para dar vuelta a la derecha y fue súbitamente baleado desde donde estaban agazapados esperándolos. En unos cuantos segundos, el automóvil recibió múltiples impactos antes de girar sin control y chocar contra un árbol. El general Villa murió instantáneamente sentado al volante de su automóvil recibiendo trece balazos. El coronel Trillo, quien viajaba a su derecha, logró levantarse de su asiento sólo para caer muerto dramáticamente colgado de cabeza abajo de la ventanilla derecha. Tamayo, asistente del general, y Rosales, su chofer, también murieron al instante. Hurtado, asistente de Trillo, logró llegar gravemente herido al puente de Guanajuato, donde murió desagrado. Se salvaron Contreras, herido de un brazo, y Medrano, herido de una pierna. La triste noticia, para algunos, sobre la muerte del general Francisco Villa, corrió como reguero de pólvora, tanto local como nacional, ocupando en poco tiempo, los principales diarios informativos. Así, nada, es que el periódico, el correo de Parral, como fue el asesinato de Pancho Villa, del general Pancho Villa. Aquí nos muestra, en esta fotografía, es como quedan los cuerpos sin vida, de las personas que desfallecieron, conjuntamente con el general Pancho Villa. Pues muy, muy completo, amigas, amigos, este trabajo, que realizaron, sobre la vida, obra, de Pancho Villa, y pues desde luego, lo que fue, su asesinato. Luego, por aquí, nos manda también, de que fue violada la tumba, y decapitado, el cadáver, del general Pancho Villa. Dice, fue robada la cabeza, del célebre guerrillero, Francisco Villa. Anoche fue profanada, la mansión de los muertos. Manos criminales, exhumaron el cadáver, del que fuera jefe, de la división del norte, y le cortaron el cráneo. Se presume, que manos mercenarias, cometieron esta mutilación, para explotar, la curiosidad, en el extranjero. Y tengo que tocarlo, ya con mucho cuidado, dado el estado, en que se encuentra, pues, este impreso. Luego aquí, pues, nos habla de que, pues se emitieron, se emitieron, billetes, dos millones de billetes, por parte, de Pancho Villa. Ahí están los impresos, ahí están. Miren, aquí en este, pues se nota, billetes llamados, de las dos caritas, billetes del Banco de Chihuahua. En total, reitero, son 24, 24 páginas impresas, de este periódico, llamado, el correo de Parral, y que su edición, amigas, amigos, pues corresponde, precisamente, al día, 20 de julio, del año, de 1923, fecha en que fue, alteramente asesinado, mi general, Pancho Villa. Pues, sin duda ninguna, amigas, amigos, su servidor camarillo, muy afortunado, de, pues, de tener, de tener entre mi propiedad, y este impreso, el cual, pues, fue adquirido hace cosa, como de 10 años. Lo sigo conservando, está aquí, a disposición, de quienes gusten, de la historia, y quieran venir, a consultarlo. Claro que se los prestamos, que lo vean aquí mismo, le tomen fotografías, y, pues, se ilustren, con, la historia, de mi general, Pancho Villa. Pues, amigas, amigos, a 100 años, de su muerte, seguimos, honrando la memoria, de mi general, Pancho Villa. ¡Viva Pancho Villa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!